Nelto 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 Aguinaldos nuevos traigo en mi memoria De los que cantamos, de los que cantamos al niño en la gloria Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza De los que cantamos al niño en la iglesia De los que cantamos al niño en la iglesia Esta es la parranda que hasta aquí ha venido Para que nos sirvan, para que nos sirvan El montón de chivo, para que nos sirvan El montón de chivo Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza Aguinaldos nuevos traigo en la cabeza De los que cantamos al niño en la iglesia De los que cantamos al niño en la iglesia Aguinaldos nuevos traigo en la iglesia Aguinaldos nuevos traigo en la iglesia